9 grados la temperatura, la humedad del 41%. Fría noche en esta ciudad. Lucy siempre tan atenta nos prepara su rico, riquísimo café y nos cuenta que tenemos un visitante telefónico. ¿Por qué nos sacaron del aire? Por esta llamada, déjame escuchar. Llama a alguien. Por el santo grande hizo algo. ¡Lijo! Bueno, pues el día de hoy se va a presentar Little Mexico Film Festival, aquí en el Conalén. Se presentó ya en 50 años. Recordando viejos tiempos, cada día se te da. Este día vas esperando pa' poder encontrar la dulzura que en sus rostros y en sus palabras te da. La fortaleza necesaria pa' poder alcanzar La mujer bonita De otro lado los que... El feminismo indígena, alguna vez lo nombraron las académicas y después dijeron que nosotros no tenemos un feminismo que excluya a los hombres Empezó a construirse primero en Bolivia. ¿Por qué en Bolivia? Porque a lo mejor quienes han estado un poco al pendiente de las noticias y de todo lo que ha pasado con Evo Morales y que si le daban así lo agil y no sé qué. Bueno, Bolivia tiene una población indígena mayoritaria y hasta hace muy poco esa población indígena mayoritaria empezó a tomar decisiones ciudadanas. Entonces, después de la guerra del agua y de una serie de cosas que se empezaron a dar allá los aymaras y los quechuas decidieron las aymaras y las quechuas decidieron formar un feminismo que le llaman comunitario en el que nunca, nunca excluyen ni a sus hombres ni a las, digamos, feministas que no son indias porque ese era el problema que le veían al feminismo occidental. ¡Vamos! 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 Me da mucha pena cuando tengan que hablar de pobreza, cuando los pueblos indígenas que labramos en el campo, trabajamos, que cultivamos, que damos de alimentar a la ciudad. ¡Vamos! 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 Los preservativos, ¿quiénes los llevan en la bolsa? ¿comúnmente? ¡Vamos! 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 ¿Y las mujeres desde donde vinimos a nuestro clase? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Nos chingamos por las dos partes porque ni éramos indígenas ni éramos españoles y entonces lo único que nos quedó fue ser mestizos y chingados, ¿no? Besar los miedos, abrazar las inseguridades, mirarse uno mismo sin filtros, desactivar el chip de que no somos suficiente, desconectarnos de la pinche idea de que algo nos hace falta, dejar de joder la independencia que tenemos y la de tu pareja, respetar la individualidad. ¡Venga! Que hay diferentes formas de querer y si nos empieza a valer la aprobación, hagamos que toda la libertad que nos cargamos valga la pena. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.